En una campaña marcada por la extrema polarización ideológica, las amenazas en forma de sobres con balas y los agrios enfrentamientos verbales, Ángel Gabilondo, PSOE, Isabel Díaz Ayuso, PP, Edmundo Bal, Ciudadanos, Mónica García, Más Madrid, Rocío Monasterio, Vox, y Pablo Iglesias, Unidas Podemos, han estado presentes en las páginas de este diario a lo largo de los últimos días para responder a una serie de preguntas periodísticas que, en un ejercicio de pluralidad informativa, han permitido a los lectores conocer sus propuestas de gobierno. El catedrático de filosofía Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE, el partido más votado en las últimas elecciones, le contó a Enric Juliana que, metafísicamente, en la campaña se había producido un punto de inflexión después de la suspensión del debate de la serie que en las elecciones no solo está en juego la autonomía de Madrid, sino muchas más cosas que atañen al funcionamiento de la democracia. Madrid no debe ser identitaria, resumió su ideario Gabilondo, en un momento en el que la presidenta Ayuso apelaba a vivir, a la madrileña, como el santo y seña de su campaña. Para el exministro de Educación de José Luis Rodríguez Zapatero, que insistió en que no tocaría los impuestos en los próximos dos años aunque reconoció que eso no impide hablar de fiscalidad, todavía es posible una victoria de la izquierda el próximo martes. Todo depende de la movilización, la presidenta de la Comunidad de Madrid reiteró en su conversación con Lola García la idea fuerza de su campaña desde que decidió disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas, la libertad. La gente viene a Madrid a ser libre, también desde Cataluña, aseguró una vez más Ayuso, que ha centrado su propuesta en la defensa de su gestión poco restrictiva de la pandemia. Los gobernantes catalanes están hundiendo su economía, afirmó la líder del PP para subrayar la distancia que existe entre su permisiva acción de gobierno y los cierres decretados en Cataluña, pero también en otras comunidades, a causa de la COVID. Según Ayuso, que apuesta al mantenimiento de la actividad económica su mayor baza electoral, después de la pandemia a Madrid le espera un futuro de esplendor. ¿La recuperación será histórica, Edmundo Bal, el abogado del Estado al que Ciudadanos ha encargado la misión imposible? De no quedar fuera de la Asamblea de Madrid después de haber sido la tercera fuerza en las últimas autonómicas, hizo gala de su temperamento moderado y defendió que el voto a su candidatura es el único que garantiza un gobierno centrado. Es absolutamente esencial que no triunfen los extremos, le dijo a Carmen del Riego. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso trató de afianzar su discurso contrario a los extremismos subrayando que la principal disyuntiva ante el 4 de mayo es decidir quién será el vicepresidente de Ayuso, a la que las encuestas sitúan como ganadora, si él mismo o la candidata ultraderechista Rocío Monasterio. Cuando se mata la palabra, normalmente surge la violencia, y eso hay que evitarlo, lamentó Bal en alusión a las amenazas recibidas por algunos políticos que han tensionado enormemente la campaña. Una de las revelaciones de la campaña ha sido la candidata de Más Madrid, Mónica García. Bastante desconocida hasta hace poco fuera de la comunidad, el agónico protagonismo de esta contienda madrileña en clave española ha permitido descubrir su compromiso político. Madrid es solidaria, pero su gobierno no lo ha sido en materia fiscal, explicó a Asier Martiarena. Esta anestesista se quejó de que durante el largo año de pandemia la presidenta Ayuso no ha sido capaz ni de reforzar el sistema sanitario, uno de los caballos de batalla de su campaña, y recordó que, en su opinión, y más allá de la salud, el próximo 4 de mayo, está en riesgo la educación y recortar desigualdades. Por esta razón, Mónica García se felicitó de la unidad mostrada por la izquierda al plantear un cordón sanitario a Vox. El electorado progresista agradece esta mirada conjunta. En las antípodas de Más Madrid, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ofreció sus votos, con condiciones, a Isabel Díaz Ayuso y se mostró beligerante con los políticos irresponsables de la izquierda, a los que acusó de favorecer un «efecto llamada hacia la inmigración ilegal», el principal argumento de su campaña, que ha situado a los menores no acompañados, a los que Vox asocia a la delincuencia, en el foco de la polémica. Hay un falso feminismo de pacotilla, dijo Monasterio, descendiente de la precursora del movimiento Concepción Arenal, a Carmen del Riego, para negar la dimensión real de la violencia machista de la misma manera que había negado los datos económicos y sobre las vacunas que ofrece el gobierno. Con el reto de que Unidas Podemos no se desdibujara en Madrid, lugar de nacimiento del movimiento 15M, Pablo Iglesias dejó la vicepresidencia segunda del primer gobierno de coalición de España y se lanzó como «elefante en cacharrería». Así lo definió Pedro Ballín en su entrevista, a una campaña que ha superado todos los niveles previos de crispación política, caracterizada por una peligrosa deriva de amenazas de muerte. «Hemos de estar preparados, lo que nos transmite interior no es nada tranquilizador», dijo Iglesiasa. «Hemos de estar preparados, lo que nos transmite interior no es nada tranquilizador», dijo Iglesiasa. «Hemos de estar preparados, lo que nos transmite interior no es nada tranquilizador», dijo Iglesiasa.